Uno que no fueron fue la banda MS. Bueno, no pudieron ir, pero les platico que fue porque tuvieron un logro histórico. Este fue un récord en un show en San Luis Potosí, el que asistieron 200 mil personas nada más. Mira eso, qué impresión. Familias completitas e incluso personas de los estados cercanos, no nada más en San Luis Potosí, sino la gente de Guanajuato, Querétaro y Jalisco, se dieron cita para este evento que duró cerca de tres horas y que logró lo que nunca antes. Entonces, cerraron las puertas de acceso para evitar que hubiera un sobrecubo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina de tanta gente que quería entrar a escuchar a la banda MS. Ni los mismos chicos, la verdad es que se podían creer todo lo que estaba sucediendo y la cantidad de personas que estuvieron ahí para escucharlos. Qué lindo, ¿no? Que artistas así tengan tanto cariño de los fans. Y mira, ahí estamos viendo las imágenes de la cantidad impresionante de gente que había en ese lugar. Porque fíjate que lo hablábamos justamente sobre el fin de semana pasado, que de hecho hay que hablar también de Bad Bunny, porque tuvo récord en el concierto que más dinero hizo y reunió entre los dos días 120 mil personas. Entonces, esta cifra, este número es aún más de lo que ha logrado Bad Bunny con dos conciertos aquí en Miami. Y a mí sí que enhorabuena por la banda MS y que sigan teniendo muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!